El recuerdo de tus besos Tema original, primicia 2021, juguito para mí La voz, la voz ilustre del color ¿Para qué más? Canta, canta, un poquito En esta historia del amor Ha llegado a su final Tanto cariño, tanto amor Todo fue una ilusión ¿Ahora qué puedo hacer? Todo, todo terminó Si tú fuiste para mí En esta vida todo mi amor Todo se acabó Todo terminó Nuestra historia Hay canciones Hay canciones Música Iguancaína traicionera Viste tú Te terminó Vete, vete traicionera Puras mentiras Puras mentiras fue tu amor No valoraste mi cariño Marina Jaramillo Marina Jaramillo Marina Jaramillo, con cariño Negros ni manguera Saipita semana más Y apayúña ni manguera Negros ni manguera Zampo ni manguera Saipita semana más Y apayúña ni manguera Música Con mucho cariño Para mirar amigo Kelly Macha En el teclado Enamorado al hombre Jajajajajaja Vamos Osita Rodríguez Siempre por su llamastre Música Gracias.